¡Hola! Hoy en Chuladas Creativas vamos a hacer unos dulceros rápidos y fáciles para darlos como detalle este 10 de mayo, un 14 de febrero o para cualquier evento que tengas importante. Se ven súper bonitos, son muy rápidos de hacer y económicos. Para esto necesitas los rollos de cartón que vienen al final del papel higiénico, hojas de colores o decoradas y plumones de colores. Primero recorta tiras del ancho del cartón, coloca pegamento en barra por todo este rollito de cartón y pega la tira de color. Esta tira de papel puede ser de papel decorado o de cualquier color, esto también depende muchísimo para que los vayas a regalar. Por ejemplo si es para el 14 de febrero o Día de las Madres te queda perfecto de color rojo o rosa, pero si es para un baby shower puedes hacer esta misma idea en colores azules, verde limón, amarillos, esta idea es genial para muchísimas cosas. Y bueno ya que la pegues por todo alrededor, cortas un poquito rebasada la tira y al final la pegas. Ahora vamos a aplastar los extremos haciendo un medio círculo, esto van a ser las puertitas de esta cajita, hazlo suavemente para que no se te arrugue el papel en el centro. Ya que tengas un lado aplasta el otro y así ya lo cerramos y hacemos lo mismo del otro lado, con tus dedos vedándole forma de medio círculo para que quede mucho más marcado. ¿Qué tal? ¿A poco no está súper fácil y parece una cajita de dulces? Y bueno ahora con lápiz vamos a marcar lo que vamos a perforar, vamos a hacer una ventanita en esta cajita, vamos a hacerle una perforación en el centro en forma de corazón, sin embargo también puede ser en forma de cuadrito, en forma de círculo, en forma de estrella, aquí depende de la temática de tu evento. Esto lo vamos a perforar con un cúter o un exacto, el exacto tiene una punta mucho más fina y con un poquito más de filo, así es que es más fácil pero debes de tener mucho cuidado. Ahora vas a recortar un cuadrito más grande que tu perforación, más grande que el corazón, de mica o también se conoce como acetato. Estas micas las venden en cualquier papelería, hay decoradas o transparentes. Le vas a poner pegamento en la orillita, puede ser silicón frío o silicón caliente, recuerda debe de ser más grande que el corazón para que cuando la pegues en el interior no se vea el pegamento. También lo puedes pegar con cinta adhesiva en las orillitas, la idea es que en la ventanita no se vea ningún pegamento, te quede como limpia. Y para ponerla más chula y decorarla un poquito más, en la parte de atrás puedes poner la fecha del evento, gracias por venir, algún recadito lindo para quien se lo vayas a regalar. Y en la parte donde está la ventana, unos puntitos alrededor del corazón, corazones de colores, aquí sí vas a usar tu imaginación. Y si no eres de la idea de decorar mucho, bueno pues puedes comprar papeles ya decorados. Estos papeles que son para envoltura de regalos o papeles de crafting te sirven perfectos, se ven súper lindos y te ahorras la idea de decorar. Que bueno, a mí me gusta todavía cargarlo un poquito más y ponerle como mi sello, así es que aunque ya estén decorados, puedes ponerle tu firma o la ventanita para que se vea más bonito. Y así combinarlas en tu evento, en la mesa de postres, con diferentes diseños cada cajita. Y mi chulada hace una pausa chiquitita. Si estás buscando qué regalar a alguien muy especial, como a mamá, tu mejor amiga, para algún cumpleaños o simplemente para decorar o para ti, bueno pues te voy a dejar una lista de muchísimas ideas fáciles y sencillas, ideales para hacer un regalo muy lindo. Te lo voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción o simplemente con darle click aquí arribita del lado derecho, en las tarjetas, Sí, justo aquí arribita del lado derecho, ahí en la esquina, ahí le das click y te van a salir muchas opciones súper fáciles y prácticas para hacerle un lindo regalo a esa persona tan especial. Collares, cajoneras, osito de flores, organizador para tu bolsa, rosas con chocolates en el interior, hay de verdad muchísimas cosas que puedes regalar fácil y económico, así es que no dejes de ver estos tutoriales. Y bueno, continuando con estas cajitas súper bonitas, nos ponemos a hacer estas cajitas del mismo color o con papeles diferentes o combinados, les vuelvo a pasar rápidamente el procedimiento para que no les falte nada. Estas cajitas las puedes rellenar de dulces pequeñitos o también con pequeños regalos, por ejemplo un collar, una pulsera, unos aretes, hay muchísimas cosas que caben en esta cajita. Y bueno, si la vas a rellenar de dulces, puedes hacerlo con alguna cucharita o con las manos bien bien limpias. También con spray puedes rociarle un poquito de desinfectante o de alcohol en la parte de adentro del cartón o colocar los dulces adentro de una bolsita. Y estos detalles de verdad hablan muchísimo de ti, ser detallista es algo increíble, recibes muchísimas sonrisas y alegrías cuando tú tienes este tipo de detalles con la gente. Así es que en estas próximas fechas del Día de las Madres, es importante que reconozcas a las mamás que te rodean, a esas mises que están en las escuelas que también son mamás, a tus amigas, vecinas y obviamente a tu mamá. O en fechas como el 14 de febrero, aniversarios o cualquier evento. De verdad, este tipo de detalles queda en cualquier cosa. Lo único que debes de cambiar es el color de tus papeles y la perforación que hagas en el centro. Porque si le pones una estrella o un número, por ejemplo, le puedes poner el número 3, quiere decir que es del cumpleaños número 3, queda para muchas ideas. Aquí la idea es que no te limites a lo único que yo te enseño, sino que esta misma idea la puedas aplicar en otros proyectos. Y mis chuladas, muchísimas gracias por sus fotos que me mandan. No se desesperen si me la acaban de mandar, va a salir en alguno de mis videos. Tiene que estar tu foto bien tomada, es decir, con buena luz y que no sea borrosa. Porque luego me mandan las fotos muy borrosas y no se alcanza a ver su chulada. Mándenme su foto a cualquiera de mis redes sociales y tienen que estar suscritos en este canal con la campana activada. Para que en alguno de mis videos salga su fotografía con su nombre. Muchas gracias. Esta parte la disfruto muchísimo de estar viendo lo que me mandan. De verdad, muchas, muchas gracias. Y si tú ya me mandaste tu foto, no te desesperes. Muy pronto saldrá en alguno de mis videos. Solamente ten en cuenta que tienes que tener activada la campanita y estar suscrito en este canal. Bueno mis chuladas, espero que les haya encantado esta idea como a mí. Ahora sí, ya me voy, nos vemos muy muy pronto con otra chulada creativa. Bye bye.